Mírame Noticias Controlado el incendio del vertedero de Sonsamas en Lanzarote que se declaraba la tarde-noche de este lunes, el fuego se produjo debido a la actividad de clasificar lo que son los rastrojos o material disperso, siendo en un principio un fuego muy controlado en un punto de la bajada de la caldera a la izquierda, decía el presidente del cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancourt, que además calificaba el resultado de los trabajos de los bomberos de auténtico milagro. Consiguen un milagro, y digo que consiguen un milagro porque yo lo vi en primera mano, lo vimos en primera mano, prácticamente todo el fuego estaba cubriendo lo que es la caldera de combustible y la caldera de gas, y el milagro que han conseguido los profesionales es que se hayan salvado estas dos infraestructuras. Betancourt confirma que exigirá responsabilidades ante un incendio sin precedentes. La gran columna de humo se dejó sentir en la capital, Arrecife y en Playa Onda, aunque no afectó a la operatividad del aeropuerto de Lanzarote.